Buenas tardes. En representación de la Comisión Organizadora de este Seminario Internacional sobre Transparencia y Providad, les doy la bienvenida a esta mesa de trabajo, la mesa de trabajo número 7, que va a tratar el tema del financiamiento de los partidos políticos y los mecanismos de control. La idea de esta mesa de trabajo es analizar los distintos modelos de financiamiento de los partidos políticos en épocas electorales y no electorales, los mecanismos de control del gasto, las sanciones y los organismos a cargo de la fiscalización. Para tratar este importante tema, tenemos a cinco invitados de gran jerarquía que nos van a ilustrar sobre este importante asunto. En primer lugar, voy a dejar con ustedes a don Fernando Carrillo Flores. Don Fernando Carrillo Flores es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil. Él es colombiano, fue coordinador general del Comité de Transición del Gobierno del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2010, asesor principal de la representación del VIDE en París entre 2003 y 2010, siendo responsable del diálogo con los países miembros del Banco en Europa. Por medio de elección popular, fue miembro de la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991. Él tiene una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, una maestría en Derecho y Finanzas Públicas en la Escuela de Leyes y en el Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Harvard, abogado y socio economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Dejo con ustedes a don Fernando Carrillo. Es suya la palabra.